Nuestra invitada de hoy nació en España, pero fue criada en la isla de Aruba. A los 11 años empezó a practicar windsurf y con tan solo 22, representó a Aruba en los Juegos Olímpicos de 2016 de Río de Janeiro en Nacra 17. Tras su paso por los Juegos Olímpicos decidió cambiar de clase y también de país para navegar en la disciplina 49er FX y preparar así su siguiente campaña olímpica, esta vez la de Tokio 2020 junto a Patricia Suárez, momento en el que también se cruzaron nuestros caminos y alegrías al conseguir culminar nuestro trabajo de equipo con la plaza olímpica para representar a España en Tokio 2020. Hoy embarcada de nuevo en una campaña olímpica, esta vez para París 2024 y además en una nueva disciplina, en IQ Foil. Hoy me acompaña en Imparables una mujer luchadora, una bellísima persona a la que tengo un cariño muy especial. Ella es Nicole van der Verden. Bienvenida Nick, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y estar aquí hoy conmigo. Hola Mónica, muchísimas gracias a ti por querer contar conmigo y llamarme para estar aquí hoy hablando en las dos. La verdad que haberte tenido en nuestra campaña y en nuestras vidas ha sido un lujo y estoy encantada de poder estar aquí ahora contigo. Un super placer, el placer es mío, muchas gracias. Nick, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes asociado o ligado al mar? Pues creo que mis primeros grandes recuerdos vienen cuando nos mudamos a Aruba, que claro, al ser una isla pequeña está rodeado por mar y ves más azul que verde, porque además al ser una isla muy seca, casi claro, es todo mar y cactus. Entonces ahí mi padre desde pequeño navegó mucho y siempre ha estado muy ligado a la vela. Y él ahí es cuando nos comenzó a introducir como familia un poco más a la vela. Él y mi madre navegaban juntos antes de tenernos a nosotros. Y ahí es cuando nos involucramos como familia un poco más y cuando realmente comenzó mi pasión por el mar. Oye, ¿cómo pasas de tener esa pasión compartida familiar a que se convierta en lo que es hoy tu modo de vida? Y bueno, decides apostar por ello, por esta pasión y lo conviertes en lo que es tu profesión. ¿Cómo das ese paso? Pues creo que es algo en mi caso que fue bastante poco a poco y bastante paulatino. Bueno, comenzó navegando con mi padre, luego yo aprendí a hacer tabla y teníamos ahí un grupo de amigos muy guay y teníamos una competición cada año. Entonces, claro, ahí es como donde nació el placer también por la competición y por estar ahí empujando con tus amigos día a día. Y nada, fue creciendo así mi amor por la competición también en la vela y tuve el honor de representar a Aruba en los Juegos Olímpicos Juveniles que fueron en Singapur en 2010. Que nos dieron como un, al ser una isla pequeña, nos dieron, lo llaman un wild card, que es como una invitación que hace el Comité Olímpico para que puedan ir atletas de islas pequeñas. Entonces, habían dado uno a la vela y ahí es donde realmente aprendí a navegar en un periodo muy corto de seis meses, que me acuerdo que fue de repente, claro, aprender a entender de verdad cómo funcionaba todo, la vela, el profesionalismo. Y creo que ahí es donde para mí despertó realmente el haber estado ahí, estar también con muchos, porque éramos deportistas entre los 16 y 17 años, y ver como toda esta gente que llevaba ya tantos años compitiendo y navegando a alto nivel, que venían de países en el que desde pequeños ya están muy involucrados con la vela, ahí es donde para mí nació el, vale, quiero seguir este camino y me gustaría ver a dónde me puede llevar y hasta dónde consigo llegar. Y luego fíjate, ¿no? O sea, porque una de las cosas que a mí me parece súper interesante, ¿no? De tu trayectoria profesional, es que, bueno, te has ido embarcando prácticamente en todas las campañas olímpicas. Pero es que además, en cada una de ellas, en una disciplina distinta, ¿no? De cómo, qué es lo que te motiva a, bueno, pues primero a seguir ahí muy duro, ¿no? Preparando esas campañas, y segundo, esos cambios. Pues la verdad que de cada una aprendes algo totalmente distinto, ¿no? Porque además, una ha sido una campaña en una clase mixta, otra una campaña en la que éramos dos chicas, y ahora estoy navegando en una clase sola. Entonces, en ese aspecto ya hay un cambio grande, y luego también, claro, estaba el cambio de clase. Para mí el catamarán es un poco más con lo que crecí de pequeña, que es con lo que aprendí a navegar con mi padre. Obviamente, no tan espectacular como es el NACRA que es el catamarán olímpico, pero claro, ahí como que mi pasión por el catamarán y por navegar en barcos rápidos siempre ha estado ahí. Entonces, claro, siempre me he ido moviendo hacia ese tipo de modalidad. Tuve la suerte de en el NACRA encontrar a mi tribu y de poder haber hecho esa campaña inicial, que para nosotros también fue muy exitosa. Y de ahí la verdad que las cosas fueron un poco surgiendo sobre la marcha. Creo que en esa campaña nació mi atracción por el 49er, que creo que es una clase muy espectacular también y que atribuye muy bien el atletismo y la perfección y también la velocidad al final. Y nada, después de Río, como que quise enterarme más de, vale, ¿qué es este barco? ¿Me gusta o no me gusta? Y claro, me enamoré y pues nada, a cambiar. También el NACRA estaba yendo por un cambio porque iba a ir de no foiling a foiling, o sea que iban a cambiar un poco la estructura del barco. Y eso iba a tardar, iba a ser un proceso de un año. Entonces también esa clase desapareció un poco por ese año y yo al realmente estar todavía fomentándome como deportista, no me podía permitir, por así decir, no navegar un año. Y ahí es donde me enganché al 49er, que fue lo que me llevó a la campaña de Tokio. Y además que te llevó también a cambiarte de país, ¿no? Al país que te vio nacer. Te viniste aquí para España. Sí, 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 eso fue una decisión que tomé después de Río, que la verdad que lo tenía ya en mente bastante tiempo. Pero al final siempre me he sentido muy identificada y muy unida al país. Lo veía en cosas pequeñas, pero siempre estaba ahí dentro de mí. Y claro, al final a nivel de posibilidades y de todo también, obviamente, hay muchísimas más posibilidades. Y entre que me sentía muy identificada y todas estas posibilidades nuevas, claro, he dicho, mira, quiero volver a ese país y nada, también llevo ya viviendo otra vez en España siete años ahora. Estoy encantada. Y ahora a tope ahí con esa campaña de IQ Foil, podríamos decir, ¿no? De tus palabras, que lo que realmente te atrae, o bueno, esto lo digo yo, tú me corriges, es la velocidad, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Ese cambio a estas distintas clases y que son aparentemente diferentes, ¿no? Pero comparten quizá ese elemento común, ese denominador común es la velocidad en el mar, ¿no? Es como esa fórmula 1, pero llevada al agua. Totalmente, totalmente. A mí lo de la velocidad en el agua siempre me ha encantado desde pequeño. Y sí, claramente me he ido moviendo por ese camino. Y claro, ahora el IQ Foil, que es un windsurf volador, claro, yo cuando vi ese cambio, dije, tengo que intentarlo, tengo que ver qué es esto. Y la sensación de ir volando sobre el agua, la sensación de adrenalina, también de empujarte mental y físicamente, me enganchó, me enganchó muy rápidamente. Y Nick, dentro de, como decíamos, ¿no? De estos cambios, ¿cuál dirías tú que ha sido el momento o el mayor reto que has tenido a lo largo de estos años y cómo lo has superado? Eso es una pregunta muy difícil, porque para mí, sinceramente, cada campaña ha tenido como sus retos personales, ¿no? En el NACA, por ejemplo, fue el tema de sacar un proyecto adelante desde cero con nada de ayuda. Éramos los dos contra el mundo, por así decir, y tener que haber sacado todo ese proyecto adelante. Y fuimos también, Aruba nunca se había clasificado para ir a unos juegos y fuimos los primeros en poder hacer eso. Entonces, todo lo que conllevó eso, claro, para mí fue un reto personal increíble. Claro, luego el 49er tenía retos totalmente distintos. Por ejemplo, para mí ya, te hubo que cambiar de idioma en el barco. Ya, ¿sabes? Ya habían como cosas distintas de pareja, que tienes que conocer a alguien nuevo. Ya era como un tema de perfeccionismo mucho más intenso en todos los ámbitos, a nivel de comunicación, a nivel de navegar, a nivel de todo. Entonces, claro, ya como que has escalado. Y luego en el IQ foil, de repente encontrarte sola. Porque, claro, yo he estado navegando con alguien a mi lado siete años. Y el de repente encontrarme en una tabla en la que todo lo tengo que hacer yo, tanto en el agua como en tierra, como, no sé, también es, sí, es una sensación como de miedo y de confrontamiento también de, vale, todo lo bueno, lo malo, todo soy yo. Solamente yo. Y, claro, eso también ha sido una situación bastante interesante, llena de muchos aprendizajes para mí. ¿Cómo lo estás gestionando? Pues también gracias a nuestro trabajo juntas, me llevo mucho por el camino del mindfulness, de la meditación, de como ese estudio personal, de entender qué está pasando dentro de mí, de cómo, de trabajar con la respiración, de, sí, como ese trabajo más meditativo, por así decir. Es decir, que he ido bastante por ese camino y no solo a nivel de competición, pero también a nivel personal siento que ha sido un crecimiento increíble. ¿Qué dirías que te aporta la meditación, trabajar desde ese lugar, desde la conexión, desde la conexión, desde lo que uno es y desde lo que uno siente, tanto fuera como dentro del barco? ¿Cómo lo experimentas tú? ¿Qué es lo que te aporta? Pues creo que yo personalmente era una persona que me guiaba bastante por esas emociones, o sí, como ese sitio, pero creo que esto me ha dado muchísimo entendimiento de, vale, ¿qué es lo que está pasando entre mí? ¿Qué pensamientos, qué acciones me generan, qué tipo de emociones, cómo esas emociones, qué efecto tienen esas emociones dentro de mi cuerpo, dentro de mi reacción? ¿Por qué reacciono de repente así? Sí, es como una sensación de observador, ¿no? A veces sobre qué es lo que estás haciendo. Yo creo que te da muchísimo claridad y sí, un poco de separación de poder entender también hacia otra gente. Por ejemplo, era una persona que gestionaba bastante de la emoción y a mí me ha aportado mucho el entender, vale, ¿qué emoción viene de dónde? ¿Qué emoción es una buena? ¿Qué emoción es una mala? O sea, es como por qué camino quiero ir y también cómo identificar en el agua, ¿no? En plan, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay muchas cosas técnicas, pero al final la hora de la verdad viene mucho de la cabeza. Y claro, el ser consciente y darte cuenta de eso creo que es una gran parte. Hay asociado un fenómeno que se llama el fenómeno del flow, que está asociado a esa experiencia, a esa ausencia de pensamientos y de conexión con el, bueno, en este caso con el medio, con el mar. ¿Has podido experimentarlo en tu trabajo durante estos meses, años ya de trabajo? Yo creo que es un estado bastante único y bastante difícil de conseguir porque creo que somos tan analíticos que, claro, nos sacamos de este estado continuamente. Es algo al que yo aspiro y he aspirado, pero creo que es un tema bastante complejo y ahí viene el tema de la atención, ¿no? De poder de verdad estar totalmente absorbido por lo que estás haciendo y que tu atención esté plenamente en eso. Creo que he tenido momentos de tener este estado, de estar en este estado, que de repente terminas una manga y dices, es que no lo he ni pensado, es que sabía dónde estaba el viento, sabía qué estaba pasando, como una sensación de entendimiento completo que muchas veces perdemos por estar intentando analizar cada paso a cada momento. Por estar enredados en ese pensamiento que decíamos, que me llega, cómo lo analizo y, bueno, en vez de, de alguna forma, utilizar ese pensamiento para desde ahí fluir, entender cómo forma parte de ese todo, ¿no? Sí, al final llega un momento que en ese estado te tienes que dejar llevar porque si no, nunca vas a poder estar en ese estado. Creo que los deportistas de muy alto riesgo, que de verdad es alto riesgo de verdad, por ejemplo, los que escalan sin cuerda ni nada o están en el estado de flow o es que no lo ven, no ven dónde ponga la mano, dónde... Ay, sí, es una cosa bastante interesante, la verdad. Oye, del trabajo que realizamos juntas, del camino que recorrimos, bueno, las tres juntas, le enviamos un beso súper fuerte. Ha sido gran parte de eso también. Jo, la verdad es que sí, fue súper emocionante. ¿Qué te llevas tú de ese camino que anduvimos juntas? creo que a mí esa campaña y nuestro trabajo juntas específicamente me dio un montón de aprendizaje a nivel personal diría más como en tema de mindfulness, de entendimiento, de también seguir como por ese camino de entender más qué es lo que pasa dentro de mí y ser muy objetivo, que es una cosa que trabajamos mucho que es como tu visión objetiva de entender cómo estás reaccionando o cómo estás haciendo o qué está pasando y luego también a nivel de equipo creo que muchísimo el tema de la comunicación, del respeto, de cómo trabajar en el equipo y entenderse y ser honestos, creo que la honestidad es un tema que me he llevado y el poder hablar las cosas y poder hablar las cosas cuanto antes cuanto antes mejor y cuanto más sincero y sin demasiada emoción como me gusta decirlo a mí, desde una manera amable pero comunicándose creo que la emoción ahí es como el mayor factor de poder decirlo desde una emoción positiva y yo creo que muchas veces al final, claro, hay muchísima presión y obviamente todo el mundo está intentando dar su mejor versión y creo que ahí muchas veces es fácil de quedarse enganchado como el problema y el intentar resolver las cosas desde una visión positiva Sí, justamente iba a contextualizar a las personas que nos escuchen cuando hablamos estamos hablando de una disciplina o de una clase en la que las cosas suceden de una manera muy rápida y donde hay una gran velocidad y donde se tienen que tomar las decisiones y las acciones de una forma muy rápida muy ágil por eso traíamos esa parte de la importancia de la comunicación que en un momento en el que hay mucha presión cómo gestionas esa comunicación para que sume al equipo para que al final sea un bueno pues sea un sumar sea aportar un mayor conocimiento y haciéndolo bueno pues como decíamos en esa situación en esos contextos de alto voltaje haciéndolo desde el amor desde bueno pues desde el respeto desde la honestidad desde la transparencia y al final pues aportando esos datos hablábamos mucho de esa parte de aportar datos para poder crecer y para poder superar ciertas situaciones que se podían dar en un futuro ¿no? Sí totalmente la has clavado Nick ¿cuál es el logro a lo largo de estos años del que más orgullosa estás? ¿qué es lo que ¿con qué te quedarías? ¿de lo que has vivido? diría más que resultados para mí sería el el haber estado en la posición de de pequeña cuando nació como la ambición dentro de mí ¿no? de seguir el camino de deportista profesional y deportista profesional en la vela el haber creído en que lo podía hacer y que era lo que quería hacer y que estaba dispuesta a hacer lo que haga falta para y trabajar lo que haga falta para poder estar ahí y el haber como buscado las oportunidades y haber trabajado en todos los momentos duros también de seguir confiando y creyendo que podía llegar yo estoy muy orgullosa de ti la verdad es que haberte visto crecer haberte visto avanzar verte ahora en una nueva clase y como decías con ese cambio de estar ahí sola donde ahora ya todo depende de ti y donde requiere de tener de alguna manera es como entre comillas una mayor responsabilidad porque cuando vas en equipo es otro rollo pero cuando no estás solo pues es importante escuchar y yo creo que tú eres una mujer súper valiente lo estás haciendo genial gracias y vas a seguir ahí a tope y de verdad que muchísimas felicidades yo estoy muy orgullosa de ti muchísimas gracias no sabes cuánta ilusión me hace escuchar con tu parte Nick ¿cuál es tu combustible? mi combustible el café ahí compartimos combustible el café claramente oye ¿y cómo encuentras el equilibrio cuando hay esos momentos en los que bueno ha sido todo como un poco como lo llamo yo entrar un poco en el ojo del huracán que ha sido una competición complicada o que ha sido un momento de alto voltaje ¿cómo encuentras tú el equilibrio? igual me imagino por dónde va la respuesta pero no sé sí la verdad que que de primeras para mí es claro al final bueno no sé no sé cómo está la gente pero al final hay como una claro lo vives tanto que hay una parte emocional ¿no? la que de primeras como que tienes que aceptar y vivir y sentir y entender también creo entonces creo que para mí hay una parte importante ahí de cómo para entender y también dejarte sentir esas emociones ¿no? creo que es natural que claro cuando estás tan metido en esto y toda tu vida va en torno a un cierto resultado ¿no? un objetivo es normal que tengas emociones cuando cuando no le consigas ¿no? o las cosas van mal o sí que pasan cosas que las cosas no salgan como uno esperaba ¿no? exacto exacto que ahí están las expectativas muy bien pero sí creo que para mí hay una parte importante ahí de también como de aceptarlas ¿no? y dejar de sentir y vivirlas también porque creo que apartarlas a un lado también luego a largo plazo o sea para mí no funciona y una vez también vivido eso ¿no? el poder ser objetivo en plan vale ¿de dónde viene esta emoción? ¿qué ha pasado? ¿qué ha sido el fallo? y y de poder al final ahí ahí viene el tema de la meditación para mí ¿no? de poder observarlo entenderlo y y poder hacer un cambio ¿no? y creo que el entendimiento de de qué ha pasado al final claro el deporte profesional termina siendo un tema bajo presión ¿no? es es tan mental que que hay mucha parte que que analizar y que entender y que asimilar por ahí sí y también entender si si ha sido algo mental o o algo técnico o algo de es que hay muchas cosas algo físico y y saber que por dónde hay que seguir ¿no? sí hijo me parece o sea has apuntado como tres conceptos que que me parece súper interesantes ¿no? el primero es la gestión de las expectativas ¿no? es decir bueno en esos momentos en los que bueno pues las cosas no salen como como uno espera como uno quiere ¿no? primero ¿qué qué expectativas en qué expectativas me he colocado antes de esta competición eran reales o estaban por encima de mis posibilidades ¿no? lo he diseñado o lo he sí lo he diseñado correctamente este objetivo hacia el que me he embarcado ¿no? el segundo está vale puede que sí puede que haya hecho una buena gestión de las expectativas pero que las cosas me hayan salido como esperaba con lo cual el primer enfoque ¿no? es la aceptación ¿vale? esto es lo que ha pasado asimilemoslo cuanto antes mejor y ahora que ya sabemos que esto es lo que ha pasado y que lo aceptamos vamos a ver dónde está el área de mejora tiene que ver con la parte mental tiene que ver con la parte física tiene que ver con la parte técnico o táctica ¿no? y de ahí después del análisis buscar el aprendizaje y la mejora continua ¿no? una vez que he detectado por dónde tengo que tirar cuál es el hilo del que tengo que tirar cómo desde ahí busco el aprendizaje y por supuesto el cambio ¿no? porque decíamos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera pues obtendremos siempre los mismos resultados ¿no? de tal manera que si realmente queremos provocar otro tipo de acciones que sucedan otro tipo de cosas tendremos que cambiar un poco tirando de esa raíz ¿no? así que qué guay escuchar decirlo y que una cosa es decirlo otra cosa es poder ponerlo siempre en práctica bueno pero ahí es donde está el reto también Nick ¿no? o sea exactamente ahí es donde está el reto también y yo creo que tener esa mentalidad tener integrada esa forma de pensar tener esa mentalidad es bueno pues es muy guay porque es la que te abre puertas ¿no? para que cuando en este caso pues como decíamos ¿no? cuando las cosas no salen como esperas pues que puedas retroalimentarte de una manera positiva y buscando soluciones ¿no? claro al final el tema es de ir mejorando y aprendiendo de cada situación y si no aceptas una situación anterior de la que puedes aprender al final es muy fácil quedarte como atascado ¿no? en esa emoción o ese enfado o sí siempre decían bueno se dice ¿no? que se aprende más de las derrotas que de las victorias siempre y cuando cuando hay una derrota te pares a pensar ¿no? y a reflexionar sobre qué es lo que puedes cambiar para seguir mejorando totalmente es que al final es que al final también creo que que viene como las emociones extremas ¿no? todo lo que te genere una emoción extrema tanto buena como mala al final es donde más cosas vas a sacar porque se te queda mucho más clavada en el cerebro totalmente y claro una negativa muchas veces se nos queda más que una positiva ¿no? sí pero casi siempre solemos tendemos a ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno ¿no? es ese enfoque sí eso sí eso sí Nick ¿cuál dirías que es para ti la clave del éxito? ¿la clave del éxito? sí la clave del éxito bueno primero que preguntamos por éxito y luego ¿cuál dirías tú que es la clave? porque claro igual ¿el éxito? es que yo diría sí es un poco como como el tema la pregunta de los resultados ¿no? de tu mayor logro creo que al final para mí el éxito va por el mismo camino que que sí obviamente aspiramos a esa medalla ¿no? a a estar ahí en París a ganar la medalla y obviamente es a lo que trabajas y y es lo que quieres pero para mí sería mucho más exitoso un una campaña en la que igual no logras eso pero pero en la que sí como puedas inspirar a gente ¿no? y puedas como dejar algo atrás que impacte y también a nivel personal de de crecimiento y y entendimiento personal que en algo que igual no sé puedas ir por un camino como más sí en el que igual no se fomentan tanto esas cosas y y que te lleve a a un ¿sabes? el obtener esas medallas pero sin todas esas cosas igual o sin como esa ese crecimiento a nivel personal tan completo igual no sé cómo explicarlo sí sí o sea el éxito no es parte del camino es decir es hacer ese camino disfrutando de cada una de las distintas etapas quizá o de los distintos momentos ¿no? y que si se llega a conseguir esa medalla pues que sea esa medalla pero con todo lo que hay detrás ¿no? claro permitido crecer superarte y no obsesiona ¿no? de alguna forma con alcanzar esa medalla y que solo importe eso y solo estés enfocada ahí ¿no? ¿es eso? sí porque al final creo que también si tú enfoques así llegas a esa medalla y luego ¿qué? no sabe igual ¿no? ¿no? como claro mientras que creo que como que al final es un tema de enfoque ¿no? de querer el mismo objetivo pero de la manera que la enfocas y para mí llegar a obviamente en los dos casos es llegar a ese objetivo pero para mí sería exitoso llegar a ese objetivo con el enfoque que a mí me gustaría tener ¿no? y lo que a mí me gustaría transmitir y crecer a nivel personal Nick hasta aquí la parte para conocerte en tu faceta profesional quiero lanzarte cuatro preguntas más personales ¿te apetece ir a por ellas? a ver a ver ¿por dónde me salen? muy facilonas ¿cuál es tu peli favorita Nick? ¿mi peli favorita? sí The Last Song no sé si la conoces The Last Song ¿no? es de un libro de Nicholas Sparks y muy de amor y muerte y muy cookie creo que la he visto como 20 veces así que tiene que ser esa yo creo que sí que por ahí van los tiros siempre lloro con la misma película o sea que Nick ¿con quién te gusta compartir una conversación de estas de café mantita o de bueno o no o de mirarte cara a cara y compartir una conversación que te nutre con quién es que es que ahí no puedo contestar solo una persona puedes contestar varias es que o algo que tenga en común todas ellas es que ahí al final creo que depende mucho ¿no? claro tengo mis amigos y mi familia y luego también claro como con todo el tema de la meditación también hay como mucha gente interesante ¿no? con la que me puedo imaginar que me gustaría tener una conversación o gente que ves por ahí que te inspira que sería esta persona me encantaría poder sentarme y tener un café con esta persona ahora te preguntaré una pregunta complicada porque eso va en la cuarta pregunta Nick ¿qué es lo que más te gusta en el lugar donde vives? creo que la diversidad la diversidad que tiene bueno yo vivo en Santander y para mí es un sitio que lo tiene todo tiene el mar y al tener el mar tiene también la bahía y el mar abierto ¿no? que tiene tanto el tema de olas y mar plana y hay viento hay surfing tienes las montañas a nada tienes el golf que hay un montón de golf por ahí también nueva ficción tienes todo o sea para mí es un un sitio muy completo y luego también como ciudad ¿no? me encanta lo que transmite sí es como el balance perfecto para mí entre ciudad y tranquilidad ¿no? y como sensación de pueblo también un poco aún bueno y la cuarta pregunta Nick ¿con quién bueno con quién te gustaría compartir esa conversación que te inspire o a quién te has encontrado últimamente que te haya inspirado esto lo podemos enfocar de dos maneras a quién te has encontrado que te haya inspirado últimamente o quién te inspira y te apetecería muy bien tener esa conversación es que son preguntas difíciles me gustan más las otras preguntas son de pensar un poquillo o sea tengo una persona en mente que he leído o sea he seguido mucho y también he leído libros suyos y y es una persona que que me interesa mucho lo que lo que transmite que se llama Joe Dispenza no sé si le conoces sí entonces para mí como todo este camino comenzaba mucho también a raíz de leer su libro y y ver una serie que tiene él y y todo entonces tendría que decirle sí o sí luego hay más gente ahí pero pero este es el mago me intriga me intriga me intriga bueno Nick pues muchísimas gracias por tu tiempo por tu generosidad espero que pues que haya disfrutado un montón esta entrevista yo me he divertido mucho he recordado viejos tiempos me ha hecho mucha alegría yo también yo también millones de gracias de verdad por tu tiempo espero que nos volvamos que la vida de nuevo nos vuelva a cruzar pronto eso es segura no tengo ninguna duda que estaremos ahí las dos un besito muy 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 fuerte que tengas un día a ti también un besito muchísimas gracias a ti Mónica por todo lo que haces chao a ti chao chao chao